Schneider Pinilla salpicó con supuestos sobornos de 4 mil millones a los presidentes del senado y la cámara de representantes de acuerdo con el ex director de la unidad para la gestión de riesgo desastres los pagos fueron para impulsar en el congreso las reformas sociales que propuso el gobierno nacional el ingeniero civil es nadie al gusto pinilla álvarez quien hasta el pasado 6 de marzo fue subdirector del manejo de desastres de la unidad nacional para la gestión de riesgo de desastres un gd afirmó que usó dineros de la actividad para pagar presuntamente millonarios sobornos al presidente del senado iván nami y al de la cámara de representantes andrés calle el ex funcionario hizo esta conclusión en una entrevista exclusiva con el portal noticioso semana al cual le señaló que el propósito de los pagos era impulsar la aprobación de las reformas sociales del gobierno nacional en el congreso en su declaración precisó que los pagos en efectivo entregados en maletas se realizaron en septiembre y octubre de 2023 de la siguiente forma tres mil millones para nami y mil millones para acá supuestamente haya dio que en esa presunta conspiración también participaron el director de la ungrd de ese entonces ormeo lópez el ministro del interior luís fernando velasco y la consejera para las regiones saldrá ortiz es ahí cuando nace el contrato de los carotanques para poder entregarles a estas dos personas al doctor nami y al doctor calle la orden de proveeduría se hace el 12 de octubre de 2023 en un par de horas lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la unidad présteme cuatro mil millones de pesos son los que yo posteriormente entrego había un afán muy grande entregar el recurso pero yo no había encontrado la forma de hacerlo claro porque no teníamos presupuesto manifestó pinilla según él la plata me la entregaban en efectivo y yo lo entrego en efectivo a la persona que envía al doctor nami y yo directamente se lo entrego al doctor calle eran billetes de 50 mil pesos y de 100 mil pesos en fajo sobre la consejera para la región de san rotiz contó que ella era la mensajera por eso es importante en el proceso la autora sandra fue la mensajera para el tema de nami para nada más fue la persona que nami destinó para que se hiciera la entrega en cuanto al ministro del asco comentó que habría participado en las reuniones en las que presuntamente se acordó el pago de los 4 mil millones presney de pinilla renunció la ongd el pasado 6 de marzo en medio de graves cuestionamientos por irregularidades en la adquisición de carotanques para el abastecimiento de agua potable en la guajira y otros territorios afectados por la falta de insumo vital duró nueve meses como subdirector tanto él como su antiguo jefe ormeo lópez están siendo investigados por la fiscalía y la procuraduría por presuntos sobrecostos en la adquisición de 40 carotanques por medio de una licitación de 46 mil 800 millones de pesos frente a las declaraciones de pinilla el primer funcionario del gobierno en pronunciarse fue gustavo bolívar el director del departamento de prosperidad social sandra ortiz consejera regiones debe apartarse del gobierno mientras la fiscalía determina si es cierta la grave acusación que hace es ney del pinilla sobre haber llevado a iván nami 3 mil millones de la corrupción en un ngrd unos pocos no pueden seguir manchando un gobierno que nos ha dado la disrupción de cuidar los recursos con máxima transparencia trino este viernes